Manerita, una vez te enamoró, te enamoró por qué pasó Y por qué no me va a hacer, tu vieja no me va a querer Que no hay con paciencia, de poder que me sienta Manerita, 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 no me va a llevar Con tu lucha que me va a la tisla, y tu vas con la niña James, es la típica de vida de París La ha picado con París La plancha con el francés, el derecho de la juventud La ha picado con el francés, el derecho de la juventud La ha picado con el francés, el derecho de la juventud ¡Maldita! ¡Se volvió a un lugar! ¡Y el rey de sol! ¡Y el canto más se va a tu sol! ¡A un canto! ¡Las horas tuyas! ¡Merece! ¡Mirón! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!